Muy buenas noches queridos televidentes de Canal 21, estamos aquí el 24 de enero en la elección y coronación de la reina de San Sebastián Estoy aquí con un gran invitado, El Pollo, ¿cómo te sientes de estar aquí en el Táchira? Muy contento, muy contento por ustedes, por la gente, por el espectáculo, por el puesto que le dan al artista regional, al artista nacional, es muy importante Quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Canal 21 Claro que sí, a toda la gente que está ahí, viendo Canal 21, que lo sigan viendo y que lo sigan viendo, porque son lo máximo Además que con mucho cariño uno como artista hace todo para ustedes, para la gente que ve los programas, que nos apoya, que nos escucha en la radio, que compra los CDs, que van a los conciertos Así que, saludos para todos y bendiciones ¿Y cómo te recibió la gente aquí en Gochilandia Park? Oye, Gochilandia Park, estas son las venas Oye, a mí me... chévere, o sea, desde que llegamos al aeropuerto, todo ha sido maravilloso O sea, la persona que me trajo, cómo nos recibieron en el hotel, cómo nos trajeron para acá Toda la gente que ha trabajado aquí, yo no tengo ninguna queja Y la experiencia aquí en el concierto, ¿cómo te sentiste cantando para todos nosotros? No, que no sabía que había tanta gente No, y además que es muy difícil, de verdad, que a mí no me gusta doblar Y yo, cantando sin la orquesta mía, uno se siente un poquito raro, pero... Chévere, muy agradecido con danzas nacionalistas y puro pie Que, bueno, que montaron un baile muy bonito para la alma llanera y me sentí bastante chévere Bueno, queridos amigos de Canal 21, acabamos de tener una entrevista súper grata con El Pollo Así que él le va a dar unas palabras de despedida, ya que esta entrevista me encantó Y particularmente conocerte es un honor No, mi amor, muchísimas gracias a Canal 21 Y a todos ustedes por el apoyo que siempre me han dado Y como lo dije allá afuera, yo me muero por mi país Y yo siempre voy a cantar por mi país, así cante otra cosa Y además que si canta otra cosa es un venezolano que la está cantando Así que bendiciones, muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Canal 21 Bueno, queridos amigos, esta fue la entrevista con El Pollo Con ustedes, Candy Candy, un beso y nos vemos en Candy Candy con Canal 21